Desde un hombre salvando a una cría de chimpancé, un búho demostrando su gratitud, hasta el lefantito siendo rescatados. Conoce 15 veces que los humanos ayudaron a los animales. Tal vez los delfines sean uno de los animales más inteligentes del planeta, pero hay obstáculos que incluso ellos no pueden librar. Las bolsas de plástico. Un pequeño delfín daba vueltas alrededor de estos pescadores, pidiendo ayuda. Pasó tiempo hasta que lo comprendieron y lo ayudaron. El delfín estaba tan feliz que no paraba de saltar de alegría. Un hombre halló un búho moribundo en el suelo. Lo recogió para que emprendiera el vuelo, pero el ave apenas podía pararse. Luego de llevarlo al veterinario, le dijeron que tenía una especie de neumonía. Los especialistas trataron tan bien al ave, que el animal también supo devolver el afecto. Una mujer autista recogió una paloma moribunda. Ella, creyendo que estaba bien, la lanzó al cielo, pero la pequeña cayó estrepitosamente haciéndose más daño. Así que la mujer se la llevó para curarla. Estuvo con ella tres meses hasta que se recuperó, en el momento de decir adiós. Pero Rachel no quería despedirse y lo enternecedor fue que la paloma tampoco quería. Después de que hallaron un delfín a medio morir, estos cuidadores se tomaron el trabajo de no solo darle de comer y un lugar para vivir, sino que le entrenaron para que volviera a aprender a nadar. Una vez fuera, el delfín agradecido vuelve a visitarlos cada cierto tiempo. El suelo es el infierno para los perezosos, ya que sus movimientos son tan limitados que son la presa ideal para cualquier depredador. Y aún peor, un perezoso varado en medio de la pista. Pero el animal más lento del mundo fue afortunado al encontrar a un hombre que lo ayudó a llegar a su árbol favorito. Una vez allí, el perezoso se despidió de una increíble y lenta forma. Esta es la reacción de un león con uno de sus benefactores, luego de ser salvado en pésimas condiciones en un circo itinerante. El león fue abusado y sufrió de desnutrición severa. Su salvadora, Ana Julia Torres, no descansó hasta colocar a Brian en un zoológico donde le den las atenciones necesarias. Y así es como se ve su agradecimiento. Bella se topó con una ardilla destruida por un búho. Ella, al sentir compasión, se llevó a la ardilla y la cuidó como a sus hijos. Cuando se recuperó, la soltó en su jardín. Un lugar del que hasta ahora no piensa irse. Hay solo un puñado de personas en el mundo que son capaces de convivir con una espalda plateada. Una de ellas es Patrick Carabaranga, protector de un parque en el Congo. Encontré una vez a un pequeño gorila que soy osaba. Luego se dio cuenta que sus padres habían sido asesinados por cazadores furtivos. Desde ese momento, Patrick se esforzó para cuidarlo e insertarlo en otra familia. Y lo logró. El gorila está feliz, pues Patrick también es parte de su manada. De hecho, suelen tomarse fotos constantemente para subirla a su Instagram. Los elefantes pueden ser muy inteligentes, pero cuando son bebés son bastante torpes. Y dada esta razón es que constantemente se caen a pozos de barro o ríos. Y tienen que ser rescatados no solo por varios hombres, sino hasta con maquinarias. Aunque ha habido casos donde un solo hombre se les ha arreglado para sacar del fango a una cría de casi media tonelada. Aunque no hay que juzgar tanto a los elefantitos, porque hasta los adultos tienen problemas. Como este elefante adulto, que no solo se cayó, sino que se adentró a medio mar. Pues no era muy bueno nadando. Todos sabemos que los niños especialmente pueden ser muy sensibles. Y se compadecen de cualquier criatura que sufra. Y esto es lo que pasó aquí. Jeremy, cuando aún era un niño, vio que una cría de gato montés chillaba desconsoladamente buscando a su madre. La madre obviamente había muerto, pues se trataba de un incendio. El pibe no lo dudó dos veces y se llevó al gatito. Y lo cuidó hasta ahora. Como puedes ver, ambos son grandes amigos. Un desalmado abandonó a este perrito en medio de la calle y en una bolsa negra. Por ahí pasaba Norris y lo primero que hizo fue abrirla. Allí dentro se encontró a un perrito ya un poco crecido. El pequeño estaba muy asustado y era normal, porque además tenía varios golpes. Ella se llenó de tristeza y decidió adoptarlo. Tras mucho trabajo, lograron que el diminuto Kang se abriese nuevamente a la gente. Si alguna vez ves un cisne caminando por ahí, será mejor que lo dejes en paz. Ya que son muy celosos de su territorio. Pero eso no le importó a César, porque vio a un cisne en apuros y enredado en alambre y lo liberó de inmediato. Se esperaría que el ave atacara, pero sucedió lo contrario. Lo abrazó con su cuello y se despidió. Tiempo después, César fue al mismo lugar y el cisne lo recibió con las alas abiertas. Din Din es un pingüino salvado en el desastre del petróleo del 2008. El ave, usando lo que le quedaba de fuerzas, nadó con todo de sí, hasta llegar al patio de Yao Sousa. Cubierto de aceite y a punto de morir, pidió auxilio al anciano. Aunque este era un albañil jubilado, sin miedo a contaminarse, fue a salvar al pingüino. Lo lavó, le dio de comer sardinas y lo soltó. Sin embargo, Din Din no volvió a separarse de su nuevo padre adoptivo. No todas las amistades con osos terminan en tragedia. Jimbo es un oso grizzly que tiene más de 20 años al cuidado de este señor. Te preguntarás cómo es que nunca lo atacó. La respuesta es fácil. Y es porque él y su pareja rescataron al oso cuando era pequeño y cuando casi era asesinado por su propia madre. Al ser recogido por la pareja, simplemente el oso creyó que estos eran sus verdaderos padres. Agatha es una mujer que rescató a un ciervo cuando aún era joven. Pero al no tener espacio en su casa, cuando éste creció, lo dejó ir. No obstante, el ciervo jamás se fue. De hecho, 15 años después, todas las mañanas sigue visitando a su amiga. Aunque ya no sea tan joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!